Cuanto mayor es el nivel de corrosión en un país, mayor es la tasa de economía sumergida. Y además también lo correlaciona con algún tipo de actividades en España, por ejemplo, el hecho de que casi el 35% del PIB esté relacionado con el sector de la construcción, pues hace que esa economía informal que se desarrolla en torno a la construcción incremente de manera importante lo que es la tasa de economía sumergida de nuestro país.